Le seguimos dando herramientas al sistema de salud para que cumplan, para que esté presente en la comunidad. Esto lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Este gobierno ha priorizado la salud pública. Y escuchar lo que dijo Raúl de cómo se está trabajando en otra provincia, que nosotros lo sabemos, no lo podemos decir, uno siente cada vez más orgullo del equipo de trabajo que tiene en cada uno de los 36 hospitales. Porque estamos... Primero decimos la verdad, no escondemos absolutamente nada, nos hacemos cargo de todo lo que pasa. Es una situación excepcional. Y el sistema de salud ha estado a la altura de las circunstancias sin ninguna duda. Por supuesto, con errores, pero con más cierto que errores. Y bueno, a uno lo pone orgulloso estar al frente de esto, tener el apoyo que tenemos de la gobernadora todos y cada uno de los días. Así que bueno, solamente decirles que también, le decía la señora gobernadora, que me comprometí a la pintura exterior que me pidió el director, que ahora está aislado por contacto estrecho. Así que ya está gestionada la pintura en Bariloche para que la puedan retirar. Y bueno, en la medida de las posibilidades, estamos presentes y vamos a seguir apoyando claramente a la salud pública, sea donde sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!